¡Suscríbete al canal! 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 No hay que matar, no hay que matar, no hay que matar, no hay que matar ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Vamos a la verga! ¡Oy, hoy, hoy! ¡Vamos a la verga! Me soplan y muero, eh. Si son codiciosos van a venir. Es así. No sé codiciosos, lo están campeones. ¡Ah, sí! UYY. a su casa weeeey !!! Uy no tengo alas Pero a este si tiene ahi que agarramo y nos vamos Epa tengo un rebote Para tu casa pa buro No esta tu compañero Te hace una partida al loco Erpa ahí esta el coñero A mi próxima presa Creo que no me vio, eh No me vio, no me vio, no me vio, voy, 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 voy ¿Dónde se metió, boludo? ¡Ah, la cuchara de tu madre! ¡Me cagé todo! No mames, casi me cago del susto Ok, 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 ok Quedan dos nomás Espero que no sean en equipo Y sí son equipo Ahí están, la puta madre Tengo miedo Tengo miedo No, 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 no voy a tener confianza Tengo miedo Ay, le di el cuerpo Quedan esos nomás y se están preparados Sí, sí, voy por este, voy por este Igual no creo que gane, eh Debes resistir, amigo y ... Tengo miedo ¡AH! Nue 다�ela Tu casa, güey Momento de tensión, loco Voy a perder, me abrai el chaleco, boludo Dav, qué hizo una calesita, me estamos dando vuelta, como boludo Y tú, amigo mío, estás soberanamente... Y eso fue el video de hoy, gente. Si les gustó, no olviden dejar su like ahí abajo. Compartirlo con sus amigos o con sus squad en los grupos. Eso me ayudaría un montón. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo en hacerlo. Y se hayan divertido, que es lo importante. Suscríbanse si no están suscriptos. Espero que tengan una feliz Navidad. Les ha hablado el Tosi. Les mando un abrazo grande. Los quiero un montón. Y nos vemos en la próxima con más videos. Hasta luego, crack.